Por presumir a mis amigos les conté Tiene el amor y ninguna pena que aniquilar Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo olvidar Que estoy odiando y quiero odiar Porque el resto no pondría Porque el resto no pondría Y él le va a troncura Y él le va a troncura Su quieteta Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Y él le voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo olvidar Que estoy odiando y quiero odiar Porque resumo la vida ¡Ahhh!